Las ordenanzas fiscales de 2016 para el Ayuntamiento de Málaga, aprobadas en pleno en octubre, van a suponer una bajada de los tributos municipales, así como un aumento de los beneficios fiscales. Se reduce el tipo de gravamen y aumentan los beneficios fiscales del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal. Se reducen e incluso elimina, en algunos casos, la tasa de apertura de establecimientos para emprendedores autónomos. Se establecen ayudas en el pago del IBI para colectivos desfavorecidos y se aumentan las bonificaciones al impuesto de construcciones, instalaciones y obras para favorecer la accesibilidad, los parques empresariales y las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por otra parte, se mantienen las tarifas de los servicios ofrecidos por la empresa municipal de transportes y Esmasa, sin experimentar ninguna subida respecto a 2015. En el caso de la MT, se ofrecerá un nuevo bono anual de autobús por 290 euros, lo que supone un descuento de casi un 40%. El Ayuntamiento de Málaga adopta así medidas que permitirán en 2016 un ahorro fiscal valorado en más de 10 millones de euros.